Ante los bloqueos que se presentaron este viernes en el estado, la línea de autobuses Aexa suspendió sus corridas de costa buqueros hacia Catachula. En su cuenta oficial de Facebook, autobuses Aexa Oficial, la empresa que linda el servicio a nivel nacional, informó a sus usuarios lo siguiente. Estimados usuarios, debido a las acciones derivadas de los bloqueos carreteros, se suspendieron todas las corridas para no poner en riesgo la integridad de nuestros pasajeros y de nuestras unidades, ya que no hay garantías para operar regularmente. Sin embargo, trabajadores de la empresa Aexa Tapachula informaron que en la costa de Chiapas no se suspendió el servicio, ya que únicamente sus unidades estaban llegando a la entrada de la capital del estado, Justa Gutiérrez, a la altura de la Cochota.